Hola, soy Mano de Sigillo y en el video de hoy vamos a hablar de la diferencia entre el horno estático y el horno a convención. Empezamos. A todos nosotros nos gusta realizar productos en casa o en nuestras empresas. Entonces, como ustedes saben, la cocción es una de las fases más importantes para la realización de un producto. Tenemos dos grandes familias de hornos, los hornos estáticos y los hornos a convención. En este video vamos a aprender cómo utilizar de la forma correcta estos dos hornos. Si nosotros no realizamos productos donde no se requiere una característica específica del producto terminado, podemos utilizar uno de los dos. Pero cuando trabajamos con productos de pastelería o de productos de panadería, los hornos tienen que responder a una característica bien específica para que podamos obtener un buen producto. En nuestras casas es muy común ver los hornos estáticos. Los hornos estáticos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser a gas, puede ser eléctrico o mixto. Nosotros nos vamos a enfocar sobre, fundamentalmente, los hornos estáticos a gas o eléctrico. Los hornos estáticos a gas son hornos que tienen una flauta en la parte inferior del horno, donde simplemente esta flauta calienta la cámara de cocción y nuestros productos reciben la cocción. Mientras, los hornos estáticos eléctricos son hornos que tienen dos resistencias, una arriba y una abajo. Esta resistencia permite una cocción más o menos homogénea a nuestros productos. ¿Cuál es el horno más indicado para la realización de panes? Seguramente es el horno estático. Es el horno más utilizado en el mundo de la panadería profesional, por un motivo muy sencillo que vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar de hornos a convención. Entonces, característica fundamental de los hornos estáticos. Hay un calor que viene desde abajo y desde arriba. Este calor simplemente se transmite a la pieza y se cocina nuestro producto. Esta es de manera súper resumida. ¿Cuál es la diferencia con el horno a convención? Bueno, el horno a convención, en la cámara de cocción, si abrimos un horno, nos damos cuenta inmediatamente que hay una diferencia importante. No hay resistencia adentro del horno. Hablo de un horno 100% convención, no hablo de un horno mixto. Abrimos la puerta del horno y veamos un ventilador 2 o 3, dependiendo un poco de la marca, de la tipología de horno. Hornos más profesionales tienen más ventiladores adentro. Entonces, ¿cómo se cocinan los productos? Bueno, de manera muy sencilla y muy resumida. Cuando nosotros prendemos un horno a convención, el calor viene disipado a través del ventilador. Este ventilador ayuda que el aire puede circular adentro de la cámara y calentar nuestros productos y como consecuencia cocinarlos. Es una tipología de horno muy utilizado en el mundo de la pastelería porque nos permite tener unas cocciones mucho más precisas a comparación del horno estático. ¿Por qué nosotros no utilizamos el horno a convención para cocinar los panes? No que no se puede. Hay un motivo muy sencillo. Porque los hornos a convención tienden a secar y a cocinar rápidamente el producto sin extraer de la forma correcta toda la humedad. El producto tiende a colorarse de una manera muy rápida y el producto no se cocina al 100% de la forma correcta. Mientras un horno estático es un horno que se cocina por radiación directa, esto hace que el producto se demora mucho más tiempo en la cocción y hay la oportunidad de secarlo y cocinarlo correctamente. ¿Qué podemos hacer en el horno estático y en el horno a convención? Bueno, en el horno estático podemos hacer la gran parte, la mayoría de los productos de panadería, mientras los productos de pastelería es aconsejado utilizar un horno a convención. ¿Cuáles son las recomendaciones para cocinar una pieza, un pan, en un horno estático y en un horno a convención? Bueno, en un horno estático es muy importante que sea eléctrico o que sea gas, tener en cuenta algunas cosas. Cuando nosotros horneamos una pieza de pan, necesitamos crear vapor adentro de la cámara de cocción. Unos cinco minutos antes de empezar a poner nuestro pan, adentro del horno, podemos poner un pequeño bol en la parte inferior y simplemente esperar que el horno llegue a la correcta temperatura. Nos podemos ayudar con una piedra refractaria para tener una cocción más interesante de nuestros productos. Entonces esperamos que el horno se calienta, mientras tanto ponemos nuestro bol con el agua y cuando llega la temperatura horneamos nuestro pan. ¿A qué temperatura? Entre 230 y 240 grados. Como todos sabemos, los hornos no son todos iguales. Entonces entre 230 y 250. Depende también de la tipología de productos. Los primeros 10-15 minutos, el bol con el agua puede estar en el horno y después, pasado este tiempo, sacamos, retiramos el bol y dejamos cocinar el producto. Por pieza de 400-500 gramos, la duración estamos entre 40 y 50 minutos, dependiendo de diferentes factores, como la hidratación, la tipología de receta fundamentalmente. Bueno, eso es la cocción en un horno estático. Que tiene un horno a convención en la casa, se puede tranquilamente sacar un buen pan, pero tenemos que tener en cuenta algunos factores. Como decía antes, el horno a convención tiende a secar el producto. Entonces, tenemos que manejar temperaturas más bajas en comparación al horno estático. ¿Mi consejo cuál es? Podemos seguir el mismo consejo de antes de poner el bol. Unos minutos antes de hornear, podemos calentar el horno a un 230 grados. Para los primeros 10 minutos, calentamos el horno. Una vez que llega a 230 grados, horneamos nuestra pieza. También en este caso, si tenemos una pieza refractaria, nos ayuda a mejorar y a crear un producto más interesante. Si no la tenemos, la podemos hacer tranquilamente en una bandeja. Pasado este tiempo, abrimos el horno, horneamos nuestro producto a 230 grados por 10 minutos. Pasado este tiempo, sacamos el bol del horno y bajamos a una temperatura de 180 grados. Muy importante bajar en este rango, entre 190 y 180, por un motivo muy sencillo. Porque el producto, si lo mantenemos a la misma temperatura del horno estático, tiende a cocinar bastante afuera y poco adentro. Otro elemento, otra característica importante. Una vez que estamos casi para terminar la cocción, también en este caso, podemos seguir la misma regla de antes. Entonces horneamos nuestro producto. Dos primeros 10 minutos con un bol con el agua. Después quitamos el bol y lo dejamos a 180 grados por 30, 35 minutos, 40, dependiendo del tamaño de la pieza. Pasado este tiempo, cuando faltan ya un 5 o 10 minutos, podemos poner, esto vale también por un horno estático, un palo de madera. Es una manera un poco casera y tradicional de extraer en la cámara de cocción el vapor que se ha creado y al mismo tiempo obtener una buena corteza y una buena textura. Entonces, en este caso, en los últimos 5 o 10 minutos, podemos poner un palo entre la puerta del horno para extraer esta humedad que todavía está en la cámara de cocción. Esto es fundamentalmente mi consejo después de muchas pruebas con horno de casas. Si nosotros tenemos en nuestras empresas horno profesionales de panadería, no tenemos estos problemas porque son horno que vienen ya caldera por el tema del agua y del vapor y también la posibilidad de extraer la humedad. Bueno, espero que este video le ha gustado. Le invito a todos a suscribirse a mi canal. Por cualquier pregunta, la pueden dejar aquí en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao, gracias. Chao.